Cerca de 1.200 funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal son investigados por la Secretaría de la Contraloría por presuntos actos de malversación de recursos. Por los altos índices de violencia, los municipios de Juchitán de Zaragoza, Tuxtepec y Pinotepa Nacional podrían dejar de considerarse cabeceras distritales, señaló el INE. Una granada de fragmentación fue abandonada en el asiento del carro de Francisco Martínez, alias Don Panchito. Líder del Frente Popular, 14 de junio. El calendario alternativo de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño es ilegal, afirmó el IEPO. Los puntos de venta del Iconce se han incrementado en un 30% en Querétaro, afirmó Héctor Pablo Ramírez Fugaleiva.